Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa, estamos en nuevo héroe y por fin comenzamos camino hacia el mundial vale ya estamos en equipo internacional de Japón y vamos a desafiar a todos nuestros rivales en ese torneo internacional que han preparado así que vamos con Misugi y Wim Waka van justo a la selección desde el Musashi y nos juntaremos con Tsubasa, con Hyuga y con grandes nombres los hermanos de Hana... hostia no me acuerdo de Hana era claro no me acuerdo de los hermanos de Ri no sé si ven y está también Genzo ahora va por Tom Baker, no me acuerdo de nombre ahora en japonés y Genzo también ¿no? Uli, Uli Hamburgo, Alemania ahí está Genzo bueno ¿Vale? 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 ¡Gracias ¡Vale! ¡Gracias ¡Hey, Zub gemido! Pero... Pero... Carl, Heimts, Shunayda... 和歌林と共に、ハンブル... 一方,和歌林は ペナルティーエリアの外からは ゴールを許さないという事実 小学生の時の翼のヒューガも その和歌林からも シュナイダーは50%の確率でシュートを決める 行くぞ,和歌林! 来い, Shunayda! Vaya Vale, estreno Vaya ¡Pum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nice! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De acuerdo? ¿Te enterarás? ¿Te enteras? La bandeja fuera Midfielders, Tsubasa, Matsuyama, Defender, Souda, Jito, Takasugi, Ishizaki También los campeones de la lucha A los caminos ha de él. ¿Puedo decirle a ti? ¡Puedo decirle, Katagiri! ¡Suscríbete al final del prematito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Santa! ¡Suscríbete al final de la оч CARPéter! ¡Vamos a jugar! 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 ¡Mira como se entreten! ¡No! 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 ¡Porque... ...¡América del Grupo de Azoan Junquén! Ha ha... ...¡Terminan un gato... ...¡Porque a la vez que se letra... ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 Es muy diferente luchar a nivel nacional que internacional Es muy diferente Sí, es un poco más. ¿Cuántas días en el otro menu? Sí, sí, bueno... Pero si es que no hay que hacer un poco de desigualdad, no hay que hacer un poco de desigualdad. Si, ¿cómo se hace? ¡Tenemos que hacer un poco de desigualdad! No hay una parte de desigualdad. Me he hecho un poco de desigualdad. Me he hecho un poco de desigualdad en el prematito. Pero... Hoy el partido es el... Se han dejado la pepe, pero no se han ganado igualmente. Yo soy sincero, me voy a poner ya con nosotros que lo hemos ganado. Es un capítulo bastante raro, porque no hemos jugado partidos, pero no hemos jugado partidos y no hemos visto historia, pero bueno, esto es lo que nos ha hecho llevar este primer enfrentamiento con Estados Unidos, que nos tienen que contar más o menos como que se dieran los jugadores japoneses para saber lo que es el fútbol internacional. El segundo partido de mixtos tenemos a Alemania, es Schneider, es el rival de Genzo, que no sé si Genzo conseguirá llegar antes de empezar el campeonato o ya ha empezado el campeonato, igual que Taro, que es Tom Baker, y bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en el siguiente haremos algún nuevo entrenamiento, súper importante, para poder avanzar y mejorar nuestro personaje, a ver si por fin es titular, yo creo que si en el segundo, en este partido amistoso seremos titular, así lo ha dejado entrever Misugi, que cree que podemos ser como el desencadenante de que el equipo siga animándose, pues hacernos participar de alguna manera de esta selección de Japón. Espero que os haya gustado este vídeo, os hagáis de darle like, suscribiros para más videos, y os espero en el próximo, ¡hasta pronto!